La gente no me cree cuando les digo que No soy lo que parezco y con el tiempo crezco Y si me miran mal durante el funeral Diré con arrogancia mi nombre y su importancia Y a lo que gana el abierto, el chico sigue despierto Papel, pautado, cualquier tarado pudiera haberlo hecho mejor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a ganar Soldado universal, termina carnaval Y estabas en lo cierto, no has sido descubierto Algo tendrás que hacer si no quieres volver A ser el personaje que está detrás del traje Y yo entretanto a lo mío acepto el desafío Papel, pautado, cualquier tarado pudiera haberlo hecho mejor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Lo que digan a mi alrededor Y no daré mi brazo a torcer, aunque lo pueda perder Aunque lo pueda perder Y no tendrás la satisfacción de verme dormir en la estación Papel, pautado, cualquier tarado pudiera haberlo hecho mejor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Papel, pautado, cualquier tarado pudiera haberlo hecho mejor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Lo que digan a mi alrededor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor Papel, mojado, me trae sin cuidado lo que digan a mi alrededor